Yo sabía, yo sabía que Perú nos iba a ganar, 2 a 1, que malo que soy, bien hecho, bien merecido Perú, jugaron bien. Aló mami, que pasó mami, dígame. Oye muchacho de mierda, ven ayúdame que estoy con un poco de fundas aquí afuera esperando que abran la puerta. Muévete, ven ayúdame a entrar, que esto pesa. Está afuera, ya salgo a ayudarle, me pongo los zapatos y salgo. Sal muchacho de mierda de aquí, sal de aquí, ya una hora tengo allá afuera esperándote que me puedan ayudar con las compras. Una hora mami, si me demoré 30 segundos poniéndome los zapatos, ¿no ves que estabas sin zapatos? Una hora tengo allá afuera esperándote, que para nada sirves aquí. Me demoré 30 segundos, nada más. Un 30 segundos, una hora que tengo parada ahí con esta funda que pesa. Ah, sí. Anthony, ahí muchacho. Ven para que me ayudes a lavar esos platos. Es que ahora mismo viene a la visita y están todos esos platos sucios. Ya, ya voy, ya voy. Ay, ahora sí, lavar esos platos que no. Ya, levante de aquí muchacho y mierda, levante de aquí. Que para nada sirves en esta casa. Todo lo tengo que hacerlo yo, todo lo tengo que hacerlo yo. Hace una hora que te llamé a que vengas a lavar los platos y recién apareces. Una hora, hoy me demoré 5 segundos poniéndome la camisa, nada más. 5 segundos, 5 segundos. Una hora tiene que te llamé a que vengas a lavar los platos. ¡Vale, vale! Para que no vengas a molestarme aquí la vida. Que para nada me sirves aquí muchacho de mierda. Una hora, si me demoré 5 segundos. Oye, muchacho de mierda. ¿Qué pasa, Mario? Ya voy a llevar a ese mueble que todo el día pasas viendo Netflix en esa película todo el día. Oye, levántate. Ayúdame a ver la casa. Deja el derecho de ociozo ahí. Todo el día pasas echado en ese mueble viendo películas. Oye, ya levántate. Deja y yo me voy a llevar a ese mueble. Ya voy. Deja que el derecho de ociozo ahí. Ya voy. Acúrate. Deja y yo me voy a llevar a ver. Una hora esperándote aquí para que me dejas a barrer. Pues me demoré 3 segundos poniéndome las zapatillas. Nada más. ¿Qué 3 segundos? Una hora tienes que te cuidar así que me dejas a barrer. Todo lo tengo que ser yo. Me está que hacer el lado de este de aquí. Láctate. Pues pero si fueron 3 segundos. Nada más que me demoré poniéndome las zapatillas. Que te vayas a tu cuarto, te digo. ¿Cuál de ahí, muchacho de mierda? Levántate que todo el día pasas a chaval en esa cama. Muévete. Levántate que vengas a botar la basura ya ahorita. Muévete. Música Música